hoy presentamos practicando el alfabeto hola a todos bienvenido a la siguiente clase del curso de inglés el día de hoy les estaré compartiendo tres archivos los cuales van a poder descargar en la red de recursos y van a poder practicar su inglés ok el uno de ellos es este de alfabet click on the speakers to learn the alphabet practiquemos look click and listen ok empezamos yo me acuerdo como se decía la la se dice y como se decía la b b la s a se decía es es así tienes para practicar todo el alfabeto puede decir a b c d y no me acuerdo como se decía este le hago clic f y lo puedes escuchar ok el siguiente material que tengo es este de aquí empezamos luego de haber practicado con el de sonidos te vienes aquí desde aquí empezamos en y vas practicando las letras del alfabeto con su correcta pronunciación es otro más y el de aquí el más chévere de todos ok empezamos dice spelling names empecemos how do you spell your name le pregunta cómo se escribe tu nombre y él le va a decir escuchemos click here haz clic acá el de aquí dijo él y no me acuerdo escucha de nuevo el a y el a y el a este pero qué pasa si me equivoco no 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 that's incorrect escuchemos de nuevo el a y el a y el 10 y es ok siguiente how do you spell your name y y tú ves cuál es ok y ahí te estoy dejando muchos ejercicios para que puedas practicar ok eso sería todo por la clase de hoy espero que puedas practicar para que puedas continuar con el siguiente lección bye bye see you in our next lesson take care